Este año 2024, estemos juntos, estemos juntos con una fraternidad unida, como siempre hemos sido, como siempre hemos participado en esa linda y en esa grandiosa y faustosa entrada del gran poder. Que estemos unidos todos, como siempre, y que el Tata nos acompañe en todo momento. Tenemos muchos tropiezos, pero creo que de esos tropiezos aprendemos. Y como alguna vez mi hijita me dice, ¿no? Mami, de los errores se aprende. Entonces, si algo en algún momento fallamos o no está en la expectativa, pedimos disculpas de antemano. Estamos haciéndolo de todo corazón, de todo corazón. El Señor en algún momento nos ha dicho, ustedes les toca, les toca y aquí estamos. No, no, no vamos a dar un paso atrás. Hemos dado la cara siempre. Queremos ser, queremos nosotros ser y que ustedes sean la familia que siempre ha sido la no y esa no. Esa familia, alguna vez comentaba en uno de los bloques que cuando alguien falta en la familia, estamos sentados a la mesa y falta un hijo. Uno dice, ¿no? ¿Y por qué no ha llegado? ¿Y por qué no ha venido? Bueno, entonces yo quiero apuntar a eso, que seamos la familia, que estemos todos unidos, que seamos, que vayamos hacia adelante. Somos una familia. Y también saludar a nuestro fundador que esté en el cielo, que siempre de él vamos a coger sus bendiciones para que esta morenada siga adelante. Es don Fidel y Panqui, que en paz descanse. Y a la familia, los hijos, las hijas. Luego, Raulito, seguí adelante junto a Jacqueline, con el apoyo siempre de sus lindos padres, que ellos siempre van a colaborar con ustedes. Abelito, lo que tú has dicho es un bien para nuestra fraternidad, no para cada uno de nosotros, sino para todos. Y todos van a estar bien recibidos dentro de nuestra morenada. Sabemos que nuestra morenada cumple 55 años de vida. Y esos 55 años de vida hay que saber para lo largo. Porque así no más nadie llega a este punto. Eduardo, el previuda de Yupanqui, quien va a recibir una vez más y estos momentos son históricos. Vamos a invitar también a nuestro querido, a don Beto Yupanqui, que siempre está al lado de la mamá. A nuestro querido, a Ben González. A la familia. Vamos a entregar también las invitaciones a estos queridos diplomáticos, hombres y mujeres que forman parte de esta historia. Vamos a abrirlos un poquito, conforme hay los colegas de los medios de publicación. Un abrazo para quienes están con equipos de alta gama. Los señores guías también están comprometidos. Hay mucha elegancia, mucho nivel en los pasos. Para ser guía hay que tener mucha prestancia, ¿no? Un abrazo. Hay buen nivel. Hay buen nivel. Buenas caridades, los señores guías. Y por supuesto, las guapísimas señoritas guías. Gracias. Ya lo saben, este viernes 19 de enero tenemos una cita en la Gran Velada de Bocenar, con una misa de San Antonio Jesús de la Poder, 18-25. Y por supuesto, el domingo 21 de enero la reventamos con todo. Una gran mega recepción social. Muchas gracias. Eso lo quieren muy bien. Especialmente al él, miren. Pero que venga a bailar, maestro. Sí. Eso. Muchas gracias al grupo Álvaro África, en este recinto del Hotel París, kilómetro cero de la Papolibia. ¡Lo mejor de él! ¡Aquí de los morenos, de los salvos! ¡Aquí de los morenos, de los salvos! ¡Aquí de los morenos, de los salvos! ¡Aquí de los morenos, de los morenos, de los morenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!